La comunidad musulmana de Toulouse y de toda Francia teme ser estigmatizada. Los habitantes de la Villegros siguen conmocionados. Los musulmanes se preguntan qué va a ocurrir ahora con las personas de las diferentes confesiones. ¿Cuáles van a ser las consecuencias? Sea un judío o un francés, vivimos en esta tierra, todos somos de la misma raza. La comunidad, sea judía, musulmana o árabe, o la que sea, es de la misma sangre. En París, los musulmanes han mostrado su temor a ser de nuevo el centro de atención de manera negativa. Hay quienes ven la matanza de Toulouse como un drama humano, más allá de la confesión de las víctimas o del autor de la masacre. Lo que más me ha afectado es que se trata de niños, y vemos que los medios de comunicación subrayan más el hecho de que son judíos o que es un musulmán, por ejemplo, quien ha matado a un árabe. La tolerancia respecto a la imagen del islam es reducida y lo que ha ocurrido en Toulouse va a suscitar muchos temores. La principal organización musulmana ha rechazado toda relación entre el islam de Francia y el islamismo que reivindica el supuesto asesino que dice pertenecer a Al-Qaeda. ¡Gracias!